Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes una vez más y como les habíamos prometido más temprano en el espacio de Vicky en Semana. Nos hemos conectado con ustedes para entregarles toda la información de ese macabro asesinato de Valentina Tres Palacios, porque Semana tiene en su poder horas y horas de grabación de lo que fueron los momentos previos y cómo la policía puede establecer que este estadounidense John sería el responsable de la muerte de la joven de 23 años. Al mediodía se produjo las honras fúnebres de esta joven que hasta ahora estaba empezando a vivir, por supuesto, unos momentos muy dolorosos en donde su familia estuvieron con ella y lamentando todo lo que ha ocurrido por una sencilla razón, porque no creen todos los ingredientes que se han sumado a este caso. Eso sí, hay que resaltar con una celeridad de las autoridades, de la Policía Nacional para esclarecer rápidamente qué fue lo que pasó. De hecho, la captura del presunto homicida se produce pocas horas de que se empiezan a conocer todos estos videos. Ya está en Colombia y mientras les estamos contando a ustedes este rompecabezas, este cronograma, se está produciendo la legalización de captura. Pero rápidamente vamos a saludar a Felipe Morales, él es nuestro editor judicial, porque la investigación acá en Semana también ha sido minuciosa, porque han sido muchos elementos, Felipe, desde ese domingo 22 de enero a las 4 y 40 de la tarde, en donde, como no es habitual, un reciclador encuentra un cuerpo en una maleta de color azul. ¿Cómo han sido esas horas, Felipe, justamente de investigación por parte de su unidad, que ya tiene todos estos elementos para mostrarles a ustedes lo que ha ocurrido? Diego, justamente cuando conocimos de esta información de la muerte de la joven DJ Valentina Tres Palacios, nos pusimos a la tarea de averiguar qué fue lo que pasó con este crimen. Era un crimen muy extraño, una chica joven en una maleta, hace tiempo no se daba un tema de esto, no hemos cubierto aquí en semana temas de embolsados y otro tipo de homicidios, esto era un tema nuevo, que despertó la atención de todo el mundo, todo el mundo estaba muy pendiente de esto de inmediato, nos pusimos a investigar, a averiguar qué pasó muy cercanos a las autoridades, haciendo el rastreo de lo que pasó y del presunto homicida que hoy está siendo presentado ante las autoridades, después de haberlo traído ayer en la noche desde Panamá, a donde logró fugarse, pero en un trámite migratorio fue detenido. Básicamente lo que lo que logramos hacer es la reconstrucción, Diego, desde el día 19 de enero, que fue el día que llegó John Polus a Colombia, lo que hizo él, dónde se hospedó, hacia dónde se movió, cómo invitó a su a su novia, Valentina Estrés Palacios, su su novia colombiana, porque también lo que hemos podido conocer es que él era un hombre casado con tres hijos, pero la tenía ella, incluso le había pagado una cirugía, era un tipo súper celoso, y pues allá en ese apartamento, en el norte de Bogotá, donde fue donde se gestó todo el crimen. En medio de las investigaciones que hemos hecho desde la redacción judicial con nuestro compañero César Flechas, reconstruimos a partir de los videos que logramos conseguir, cómo sucedió todo. Las imágenes que resultan escabrosas de cómo él la saca del apartamento, la mete en un carrito de mercado, después la baja al sótano, la mete al carro, para finalmente arrojarla en fontibón, y en ese camino ir arrojando pruebas, arrojando celulares, para después fugarse, porque realmente se logró jugar. El asunto fue que las autoridades actuaron de forma rápida, se pidió la captura de él, y en Panamá efectivamente fue capturado. Claro, entonces acá para ir haciendo la cronología, y saludamos a César Flechas, quien también hace parte del equipo judicial. Entonces, César, este señor, John, llega mirando acá el calendario, el jueves 19 de enero, es cuando él llega a Colombia, ¿es así? Sí, Diego, efectivamente, la cronología judicial, bien dicha, de todo este caso, de esta tragedia que tiene, por supuesto, a la familia de Valentina sumida en la tristeza, y pues al país completo, a la espera de conocer más detalles de todo este proceso, pues arrancó ese 19 de enero, a las 8 de la noche, cuando llega John Nelson Poblos a Bogotá, y llega directamente a un apartamento que previamente había alquilado a través de alguna aplicación. Él llega ahí a ese apartamento, deja sus cosas, y pues empieza, en ese momento, Diego, es que empieza, pues, toda esta cronología judicial. Ahí están viendo ustedes ya las imágenes de cuando llega a Colombia, a través del Aeropuerto Internacional de Bravo, por supuesto, con una maleta, y fíjense muy bien en esa maleta que lleva John Poblos. Ahí está, en ese momento está como una caja, una pequeña caja, donde están las llaves del apartamento que previamente él alquiló a través de una aplicación, saca las llaves, y ya era rutina para él, porque estábamos contando antes que había estado en Colombia en por lo menos tres oportunidades, Diego, y pues conocía más o menos la dinámica, conocía la dinámica, y ahí es cuando llega al apartamento, sí. César, para darle claridad a nuestros televidentes, entonces, este video que estamos viendo corresponde al del jueves 19 de enero, cuando él llega a Colombia en la tercera o cuarta oportunidad que visitaba nuestro país. La tercera oportunidad, pero, ojo, porque él ya tenía una relación hace un año, de acuerdo a los registros y las declaraciones de los familiares y de la amiga de Valentina, hace un año ellos ya tenían una relación, una relación que se estaba gestando de manera virtual, ocasionalmente, en otras dos oportunidades, Pablo llegó a Colombia a visitar a Valentina, estuvo sin ningún problema, regresaba a su país, a los Estados Unidos, y en esta oportunidad, pues llegó, supuestamente, con la intención de que, pues ya iba a formalizar su vida, iba a formalizar su vida con Valentina aquí en Colombia, pero ese apartamento lo alquiló fue por tres días. Esas son las imágenes, estas imágenes ocurren el 19 de enero, cuando llega a Colombia, pero aquí estamos viendo otra parte de ese video que es muy importante, Diego, y es, estas imágenes son del 20, del 20 de enero, bueno, ya volvimos a las imágenes. Bueno, ahí estamos viendo cuando él está entrando el 19 de enero. Cuando está entrando, cuando llega, cuando llega a Colombia, exactamente, cuando llega a Colombia y posteriormente sale. ¿Y esto cuándo es? El mismo 19 de enero, el mismo 19 de enero. Sobre las 11 de la noche. Exacto, sí, sí, Felipe, más o menos sobre las 11 de la noche. Cuando él, él llega hasta el apartamento, va hasta el apartamento de Valentina, donde está viendo Valentina en el sur de Bogotá, recogen las cosas de Valentina, y ojo, mucha atención a estas, a esas maletas, a esas, a esas, esas pertenencias de Valentina, llega nuevamente y ingresan al apartamento. Están ahí en el apartamento, y pues, de ahí empiezan a transcurrir al menos unos dos días, Diego. Trascurren dos, y aquí nos encontramos en el sábado 21 de enero. Esa imagen que están viendo ustedes ahí, es la última imagen que se conoce de Valentina con vida. Sale un momento del apartamento, Paulus baja a recoger un domicilio, mientras ella espera un momento ahí en el pasillo, y vuelve e ingresa. Está con una faja posoperatoria, porque lo que lograron identificar los investigadores es que recientemente ella tuvo una cirugía estética y pues estaba en ese proceso de recuperación. Bueno, entonces ahí, Felipe, estamos viendo estos videos que por supuesto son fundamentales en toda la investigación que se está adelantando, porque claro, es material probatorio de cómo transcurrieron las horas desde la llegada de John Nelson a Colombia. Pero además de esto, Felipe, hay un ingrediente, y es que hay un video que también resulta clave en esta investigación, en donde Valentina le envía un saludo a la mamá y está con John, y se ve que está ahí. Es un video muy corto, ahí lo están viendo ustedes, es muy corto, y mandan un saludo a la mamá. Esto también resultó clave, este video. Claro, es que precisamente, Diego, eso es lo que hace que resulte prácticamente innegable la acusación contra John Polus por feminicidio. Él estaba con ella, estuvo con ella desde el 19 y fue la última persona que estuvo con ella en el apartamento. Este video y los demás videos que hemos publicado en exclusiva en semana, simplemente confirman eso. La única persona que estuvo con Valentina Tres Palacios fue justamente su pareja, su pareja virtual. Es una historia que se repite, yo creo que como que no aprendemos citas, conocer gente a través de esas aplicaciones de citas, personas que no se conoce bien quiénes son, y por ejemplo, seguramente Valentina no sabía que John Polus era un tipo extremadamente celoso, que además contrató un investigador privado para, pues, para averiguar su vida, para saber si ella estaba saliendo con algún otro hombre. Era un tipo extremadamente celoso. Esta información la dio la misma mamá, así como este video. Por eso es que en todas las declaraciones, Diego, desde el primer día cuando se habló de la posibilidad de que él fuera el asesino o el presunto asesino de Valentina Tres Palacios, la mamá, con toda la convicción y convencimiento, decía que era él y que tenían que traerlo. Claro, por una razón sencilla, Felipe, que por supuesto genera toda la suspicacia del caso, porque cuando encuentran a Valentina en la localidad de Fontibón, pues este señor bloqueó todas las redes sociales, bloqueó a toda la familia, se desapareció y se quiso desaparecer literalmente del mapa. Si no hubiera sido por la acción rápida de las autoridades, pues muy seguramente estaría prófugo y no tendríamos noticias de él, pero escuchemos este fragmento de video, Felipe y César, porque dentro de toda la investigación es importante. Dile, hola mamá. Hola. Para la casa mami, mira la bolsa. Velocito. Y ese fue el último video que tuvo Laura, la mamá de Valentina, porque ella nos contó que el sábado 21, Valentina llamó, ella estaba dormida y no habló con ella. La mamá estaba un poco indispuesta, no habló con ella y ya el domingo se entera de esta trágica noticia. Porque César, lo que es, digamos, este es un caso que tiene todos los elementos, incluso podría decirse de una película de terror, un reciclador que adelantando su trabajo que hacen en las calles de Bogotá, pues encontrarse en la maleta, un cuerpo, pues se imaginará usted lo que puede llegar a sentir una persona, avisa a las autoridades y se empiezan a destapar todos estos elementos. Sí, 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 Diego, es claramente una historia bastante trágica, pero de pronto podríamos, y ahí con el riesgo de herir susceptibilidades, ¿qué es lo que ocurre? Y es que en Bogotá ya hemos sido testigos de escenarios macabros, o es que que encuentren un cuerpo en la maleta, en la basura, tristemente no resulta tan extraño en esa situación. Nosotros en Semana hicimos una larga investigación acerca de los cuerpos embolsados, abandonados, enrollados en tapetes, en colchones, en Bogotá, no menos de 26 cuerpos, por lo menos el año pasado. Es decir, aquí lo que llama la atención era la víctima, la víctima, una joven de apenas 21 años de edad, porque Valentina Tres Palacios tiene, o tenía 21 años de edad, muy joven, tenía una, se dedicaba a la música, tenía una vida social bastante amplia, estaba muy feliz, su familia dice que ella estaba muy feliz, muy contenta por el cambio que iba a tener en su vida. ¿Y cuál era ese cambio, Diego y Felipe? El cambio era que iba a iniciar una relación ya formal con John Paulus y se iba a ir a vivir con él aquí en Bogotá, porque el hombre llegaba a Colombia para formalizar esa relación. Entonces, todos estos detalles es lo que empieza a llamar la atención de las autoridades y, por supuesto, de nosotros en ese trabajo de investigación, porque era muy extraño la calidad de la víctima. Es una joven muy bonita, muy joven, que terminó en esta circunstancia tan macabra, tan triste, metida en una maleta y arrojada en la basura. Pero otro hecho, digamos, importante es que junto a su cuerpo estaba una caja negra, una caja negra, misteriosa, dicen los investigadores. Y en esa caja negra estaban los documentos de identificación de Valentina, la contraseña, un carnet del estudio y una fotografía. ¿Por qué razón un feminicida hace esto? Pues será un análisis de perfiles que podrán hacer los investigadores o la misma fiscalía para tratar de entender realmente por qué él tuvo esa dinámica, por qué se comportó de esa manera. Aquí, digamos, en las averiguaciones, Diego y Felipe, pues nos contaron en ese perfil que se trató de desarrollar, de construir. De construir. Tal vez, sí, que tal vez, Paulos estaba convencido de que en Bogotá las cosas ocurrían de la misma manera que en su país, que en Estados Unidos. Es decir, que cuando él bota esa basura en el container, simplemente llega el camión de la basura, una máquina levanta eso, lo bota dentro del camión y arrojan eso en los botaderos y entonces cuando se den cuenta del cuerpo, pues ya él ya estará en Estambul, que era más o menos el destino que tenía en los tiquetes. Pero no contaba, con lo que no contaba, Paulos, era que en Colombia o en Bogotá hay unas personas dedicadas al reciclaje y que están revisando constantemente la basura. En ese orden de ideas, Paulos arroja el cuerpo más o menos después del mediodía, tipo una de la tarde, arroja el cuerpo de Valentina en la basura. Dos horas después ya lo encuentra un reciclador. Muy rápido, muy rápido. Sí, fue muy rápido, no tuvo ni siquiera tiempo de pensar en que tomaba el vuelo a Estambul y nadie más lo volvería a ver. Ese fue un error que cometió de creer que podía hacer lo que quisiera y no iba a pasar absolutamente nada. Claro, ahí hay un asunto particular, Diego, que así como es muy llamativo el perfil de la víctima, una joven de 23 años, DJ empezando su vida, una mujer muy bonita, también el perfil del criminal. Como contaba César Flechas, nosotros hemos documentado e investigado más temas de asesinatos, de personas que aparecen en la basura o en diferentes sitios, emboltados, pero son delitos cometidos por criminales profesionales que incluso requiere bastante tiempo para identificarlos, se encargan de tener un plan ya creado para para esconder a las víctimas. John Paul tenía su plan, es claro, él esto lo dejó muy bien, dejó el cuerpo cerca al aeropuerto para poder, eliminó el celular, los documentos de ella, todo eso, pensando tener el tiempo suficiente para lograrlo, pero es muy llamativo que sea un ciudadano norteamericano que viene un par de días y mata a una joven. Eso realmente llamó la atención de las autoridades, de toda la ciudadanía y de nosotros mismos que nos pusimos a investigar el tema y es claro, le falló el plan. El plan fue creado por él, por ahí hubo rumores de que él actuó con apoyo de otra persona, eso es falso Diego. Efectivamente él sí, cuando se encontró con la persona de la aplicación que le manejaba, el carro, cuando se encontró en diferentes escenarios con otras personas, él tal vez muy suelto de lengua contaba que tenía una novia y que la iba a descubrir, que ella le estaba poniendo los cachos. Él monta el plan, pero no fue un plan bien ejecutado, no fue un plan que le salió bien. Afortunadamente. Claro, claro, afortunadamente porque cuando él llega a Panamá, muy rápidamente, en plenos trámites migratorios es capturado, si él llega a Panamá y logra coger el vuelo, ese es otro dato, los investigadores de la policía descubrieron que él no sólo tenía el vuelo hasta Panamá y de Panamá hasta Turquía, sino que en Panamá había comprado etiquete para dos destinos diferentes, por sí, para tener un plan B. Sin embargo, la reacción de las autoridades, la solicitud y la certeza de que él era el asesino, generó que muy rápidamente fuera capturado y también hay que tenerlo claro, la colaboración con las autoridades de Panamá fue efectiva y rápida. Pues para quienes están conectando a esta hora con nosotros, les estamos contando la cronología del crimen de Valentina Tres Palacios y les estamos mostrando unos videos que en exclusiva consiguieron el equipo judicial de semana. Entonces, César, ya vimos el primer video que por supuesto es fundamental, que demuestra la llegada de este estadounidense a nuestro país el pasado 19 de enero, también en donde se ve a Valentina entrando, ingresando a ese apartamento en el norte de Bogotá. Pero son 920 horas de video. Si usted, César, con todo el equipo judicial, pues ha seleccionado unos fragmentos de video que son los más dicientes, digámoslo así, de lo que ha sido la escena del crimen. ¿Cuál es el siguiente video, César? Bueno, el siguiente video, Diego, es o más bien ocurre el mismo día del crimen. Estamos hablando del 22 de enero, más o menos a las 9 de la mañana. Bueno, ahí estamos viendo ya algunas imágenes. ¿Qué es lo que está sacando él? Pues justamente las pertenencias que ingresó dos días antes, Valentina Tres Palacios, a ese apartamento. Y ahí empieza una dinámica, una actividad bastante perturbadora de parte de Halls. Macabra. Sí, macabra sería la palabra, porque si ustedes se fijan bien, él se siente ya angustiado. Mire, mira el celular, camina de un lado a otro, no sabe qué hacer. Ahí él tiene las pertenencias y empieza a sacarlas parte por parte, no las saca todas al mismo tiempo. Las baja a un parqueadero, a un sótano de ese edificio y en ese vehículo que también alquiló, porque él alquiló ese vehículo por cuatro días, el apartamento por cuatro días, raro, cuando una persona lo que está haciendo es me vengo a vivir del todo a Colombia y alquila esto solamente por cuatro días. Y ahí vuelve y sube al apartamento. Todo eso ocurre, recordemos, el mismo día del crimen. Ya había asesinado a Valentina. Sigue sacando. Si ustedes se dan cuenta. César, perdón, perdón. César, perdón, quiero interrumpirle ahí porque usted acaba de decir algo importante. En este momento, el reloj está marcando las nueve y veintiuno de la mañana del... Sí, veintidós. Si no alcanzo a ver, del veintidós, del veintidós, ¿cierto? Sí. Es decir, el domingo veintidós. A esa hora, ¿ya Valentina había sido asesinado? Sí, ya. 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 Ya había sido asesinado y lo decimos convencidos es porque minutos después sale, sale con la maleta y donde supuestamente está el cuerpo. Si ustedes se fijaron bien, todo lo que él va sacando es justamente lo que llevó a lo que ingresó para iniciar su nueva vida. Todas las pertenencias, su maleta, los objetos personales, hasta algunos regalos que había recibido, algunas bolsas, algunos bolsos, eso que ella ingresó, él posteriormente empieza a sacarlos. Lo saca, usted lo dice muy bien, nueve y veintitrés de la mañana del veintidós de enero. La ventana de muerte, que es el espacio que que intuye o que digamos analiza medicina legal en el tiempo en que ocurrió el asesinato, está entre la una de la la mañana y las y las cinco pues de la de la madrugada, o una de la madrugada, cinco de la mañana. En ese espacio es donde eh se presume fue asesinada Valentina de ese veintidós de enero. Aquí lo que estamos viendo. Claro. Es esa esa dinámica o esa actividad de Paul bajando y bajando pertenencias. Si se dan cuenta, las maletas que llevaba Valentina y sigue sacando y sigue sacando eh pertenencias de ella. ¿Por qué? ¿Cuál era la intención? Pues desaparecer todo. O por supuesto, él ya ya había asesinado, bueno, presuntamente habría asesinado a Valentina. ¿Qué era? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pues sacar todas las pertenencias y luego agarrar para el aeropuerto y escapar. Entonces era necesario que sacara todo, no dejar nada en ese apartamento porque era un apartamento alquilado. Si dejaba algo ahí, pues empezaban las sospechas. Entonces ahí estamos, eso es lo que estamos viendo, una dinámica ahí bastante perturbadora de cómo él empieza a sacar todos los elementos de Valentina, todas las pertenencias de Valentina, las de ese carro y posteriormente las desaparece. Ahora John Paulus. Permítame un segundo antes, Felipe, para para que me ayude a a que nuestros televidentes comprendan esto, porque a medio día nos decían, mire, pero es que está toda la evidencia, ustedes como le dicen, presunto asesino. Es importante, Felipe, contarles a nuestros televidentes, pues que son las autoridades las indicadas para demostrar si una persona es culpable o no. Nosotros en nuestro ejercicio periodístico y Felipe y César en su trabajo de investigación, lo que hacen es documentar un caso, pero nosotros como periodistas, Felipe, usted me corrige, pues no podemos asegurar si el señor John es culpable o no, a pesar de que, como decimos coloquialmente, todos los caminos conducen a Roma. Sí, Diego, podemos tener la certeza, pero el que decide es un juez. Es lo mismo que pasa con la fiscalía. La fiscalía tiene las pruebas, pero las presenta ante un juez. La fiscalía no decide si él es el homicida. Son las pruebas y es el juez el que las evalúa y decide si es o no responsable. Tenemos la certeza, pero para nosotros, y es mandato de la ley, respetar la presunción de inocencia, ¿no? Le iba a comentar un detalle, Diego. ¿Por qué sale él en la mañana o por qué saca las maletas en la mañana? Recuerde, como dijo César Flechas, en principio él había alquilado ese apartamento a través de una aplicación. Tenía que devolverlo, tenía que entregarlo. Para entregarlo tenía que sacar todas las maletas, dejarlo limpio y eso en alguna medida contaminó la escena del crimen. Allá llegaron los forenses, con luces, con todo este tema, pero todo estaba, pues, en otro sitio. Esos apartamentos los arreglan, toda esa cuestión. Después de eso, él sale ese apartamento, estaba ubicado en el norte de Bogotá, en la zona oriental de Bogotá, y cruza toda la ciudad, desde el norte, el nororiente, hasta el occidente, que es donde queda ubicado el aeropuerto. Pontibón, para los que no conocen Bogotá, queda muy cerca, el aeropuerto queda ubicado en la localidad de Pontibón. Deja el cuerpo, empieza a esconder las cosas, bota su celular, compra los tiquetes, eso fue lo que fue haciendo en el transcurso del día, hasta que finalmente abandona el país, porque efectivamente logró oír. Ciertamente fue que lo atraparon en Panamá, pero estuvo muy cerca de salirse con la suya. César, definitivamente lo que estamos viendo en estos videos, que estamos revelando aquí en Exclusiva en Semana, que les estamos mostrando durante todo el día, han estado en nuestra página de Internet, muy seguramente algunos de ustedes ya los han visto en nuestras redes sociales, pero lo que estamos acá es contándoles la cronología. Entonces, César, ahí está claro, como nos cuenta Felipe, este tipo lo que está haciendo es sacar todas las cosas, obviamente mirar cómo posiblemente desaparece evidencia, pero tenía una fugia de tiempo porque tenía que entregar el apartamento, que si uno hace las cuentas, entonces fue alquilado por cuatro días. ¿Es así, César? Sí, efectivamente, cuatro días y ya tenía que entregarlo, igual que tenía que entregar el vehículo, si no empezaba, pues tendría que dar más explicaciones y pues en un en un evento como este, pues seguramente lo que no quiere es dar explicaciones, quiere salir rápido del país, huir, escapar del país. Ya estamos hablando que son las nueve y veintitrés de la mañana de ese veintidós de enero. Cuando la otra imagen, digamos el otro video que resulta, pues macabro, Diego, y que estábamos mostrándolo más temprano en estas transmisiones de semana, ocurre más o menos a las nueve y cincuenta y ocho de la mañana. Bueno, no es... Es decir, el tercer video. Es decir, el tercer video, el que estamos viendo. Ahí, esta es la imagen. Él consigue un carrito de mercado en el edificio, en alguno de los pisos del edificio, consigue ese carrito de mercado y lo lleva hasta la habitación, hasta el apartamento. Lo lleva hasta allá, estamos hablando, mire, nueve y cincuenta y uno de la mañana. Casi veinte minutos después. Ya a las diez de la mañana, sale con ese carro, pero en el interior de ese carro está la maleta. ¿Cuál maleta? ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio, ojo, pendiente, con la maleta con la que él llegó a Colombia? La azul. Es esa maleta. Y esa cobija que ustedes ven ahí, esa cobija que ustedes ven ahí, esa cobija la utilizó él para cubrir la cabeza de Valentina. Es muy difícil decirlo sin sonar... Es un poco cruel, pero es la verdad, es lo que sucedió. Exacto. Es muy difícil decirlo sin sonar cruel, pero la maleta era muy pequeña y el cuerpo de Valentina no cabía en esa maleta. Entonces dejó la cabeza por fuera y colocó esa cobija. ¿Por qué, digamos, la fiscalía, y me perdonarán los expertos jurídicos, pues, la tiene fácil a la hora de hacer la imputación? Y es porque esa cobija se encontró en el container de basura, la maleta y la cobija. No puede decir él que salió que no, que él llevaba una maleta común y corriente y que el cuerpo de ella lo encontraron en una maleta muy parecida y que no. Encontraron la cobija y la maleta en el mismo container. Ahí ven ustedes a Pauls, John Nelson Pauls, desesperado. Camina para un lado, para el otro, no sabe qué hacer, mira su reloj. Está agarrando un carrito de mercado donde está el cuerpo de quien era su novia. Es que esa es la tragedia, esa es la escena que estamos viendo en este momento. Él está llevando en ese carrito el cuerpo de su novia a quien presuntamente asesinó durante la madrugada de ese 22 de enero. Y ahí, Felipe, lo que también uno puede ver en ese video, claro, obviamente el presunto asesino sabe el hecho que ha cometido, pero a su vez la frialdad para bajar, guardar las cosas en el carro, posteriormente conseguir ese carrito de mercado, subirlo al apartamento, poner el cuerpo de Valentina allí, presuntamente, y continuar con su plan, ¿no? El micrófono, Felipe. Nuevamente puede resultar escabrosa la narración. El plan no le salió bien, pero lo que sí es claro es que el haberla matado por asfixia, pues no es un reguero, en últimas. Entonces, recogió rápidamente las cosas. Quienes llegan de nuevo al apartamento no ven, pues no ven cosas raras. El hombre va bajando con las mismas maletas con las que ingresó, no despierta ninguna sospecha, va con el mismo carro. A ti tiene un alto grado de frialdad el plan criminal de John Paul. Y mire usted, Felipe y César, lo que estamos viendo, ahí él baja, deja el carrito de mercado ahí al lado y se va hacia el fondo del sótano. Pues la cámara no alcanza a captar qué fue a hacer hasta el fondo, pero ahí regresa y es el momento donde va a subir la maleta a su carro. Pues yo sí le cuento qué se fue a hacer al fondo, porque mejor dicho, ahí le hemos seguido la pista, se fue a abrir la... Usted se vio todas las horas de los videos. Ah, hombre, ahí exactamente. Él llega, es allá al fondo de ese parqueadero a abrir la reja, abrir la reja para que no tenga ningún problema a la hora de dar reversa y poder salir de ese parqueadero. Estas son imágenes que realmente son muy duras, porque él empieza como a acomodar todo dentro del baúl. Ahí en ese momento, en ese momento que acabamos de presenciar, toma agua. Es decir, si podemos volver un momentico, como que él llega y toma un poquito de agua, como que se refresca. Él dice, bueno, aquí viene lo más... Mire, ese momento, toma algo. Y como que dice, bueno, viene lo más duro. Ya como del baúl, viene ahora sí lo más difícil. Y empieza esta escena que es bastante perturbadora, macabra. Él se acerca, si se fijan con cuidado, él empieza a mirar por todo lado. No sé si es demasiado inocente o demasiado ignorante o demasiado descarado, pero hay cámaras de seguridad por todo lado. Y él, pues mira, como que bueno, mire, mire, mira para el fondo, mira para atrás. Bueno, será que sí, voy a levantar esto. No se me puede mover la cobija de donde lo tengo. Acomoda bien la cobija para que no, al momento de levantar la maleta, pues no se caiga la cobija y quede en video justamente el momento en el que está metiendo un cuerpo. Decimos presuntamente metiendo un cuerpo, porque pues ahí no estamos viendo, ahí no estamos viendo el cuerpo. No estamos viendo el cuerpo. Me decía, él mueve la cobija. Acomoda la cobija. Toma fuerza. Revisa. Está mirando que no venga nadie, que nadie salga del ascensor. Está revisando. Vuelve. Toma fuerza. Y mire que tiene que hacer. Tiene que... Él es... Él estaba entrenando físico. El esfuerzo que tiene que hacer. Sí, sí. Y hace un esfuerzo. Eso... O sea, si usted lleva ropa, pues no tiene que hacer todo eso. O sea, si en teoría usted lleva un poco de ropa, ropa para cuatro días, pues no tiene que hacer semejante esfuerzo. Mire que tiene que hacer varios intentos, evitando al máximo que no se vaya a caer la cobija. Mire, revisa, revisa. Imagínese ustedes esta escena donde una persona está alzando el cuerpo de quien era su novia, a quien asesinaron y está tratando de meterlo en el baúl. Y logra hacerlo. Después de ese esfuerzo, logra hacerlo. No se observa si realmente hay un cuerpo ahí, por supuesto. Pero, pues esa es la hipótesis que tienen los investigadores, que tiene la fiscalía. Y en ese momento mete el cuerpo al baúl del vehículo que previamente, bueno, tres días antes, había alquilado para estar o para movilizarse en Bogotá. Esa es la imagen que seguramente la fiscalía presentará en las audiencias. Sí. Será clave, Felipe, porque uno no carga una maleta de esa manera, mucho menos con ese cuidado y con el esfuerzo que tiene que hacer. El peso, sí, exactamente. Exactamente. Serán las autoridades, la fiscalía y los jueces quienes determinen estos videos, pero es lo que se puede apreciar. Y ahí se ve que deja el carrito, Felipe, allá al lado de ese muro, prende su carro, echa reversa y se va a continuar con su plan. Sí, Diego, es que justamente eso es lo determinante y revelador de los videos que presentó en exclusiva hoy semana, desde la mañana. Estos videos son claves para la investigación. De resto, habíamos visto imágenes que eran novios, que se conocieron en redes, pero determinante para la investigación son estos videos. Está el apartamento, está cómo llega él, cómo se intenta volar, cómo la última persona que estuvo con él fue Valentina, cuando sale con esta paja del posoperatorio, fue la última imagen de ella con vida, después sale la maleta, la maleta con la que ingresa él, la forma como sale esa maleta. Si usted recuerda la imagen en la que hizo hincapié César Plechas, era una maleta de rodachines que se llevaba común y corriente. Ya, cuando la trae en este momento. Exacto, en esas imágenes que creo que estamos viendo. Ah, no, ella está con el carro a recoger el cuerpo. El cuerpo, perdón. Pero realmente esa maleta era una maleta que seguramente tenía equipaje. Ya se ve el problema de él para tratar de meter, pues obviamente, la maleta o básicamente el cuerpo en el baúl del carro. Estas imágenes realmente creo que seguramente van a ser determinantes para la condena por feminicidio contra John Paulus. Y en ese momento, retomando la pregunta suya, dejará de ser presunto, será un condenado por el homicidio de Valentina Tres Palacios. De acuerdo, en algún momento ocurrirá. Sí, hay un dato bien interesante en todas las declaraciones, porque nosotros no solo conocimos los videos, también las declaraciones que están en poderes de la Fiscalía. Y es que cuando el conductor de Uber que lo lleva o que lo recoge en el aeropuerto ese 19 de enero, o sea, cuando llegó John Paulus a Colombia, pues los llevó del aeropuerto hasta el apartamento en la calle 102 en el norte de Bogotá, el conductor le ayuda a sacar la maleta. ¿Qué se percata al conductor de Uber? Que a la maleta le falta una de las rueditas. Le falta una de las rueditas, a esa maleta, le falta una de las rueditas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando encuentran el cuerpo de Valentina metido en una maleta, encuentran el cuerpo metido exactamente en una maleta, que le falta una de las rueditas. O sea que, mejor dicho, los detalles hicieron grande esta investigación. Los detalles, esos pequeños detalles, llevaron justamente a que la policía, a que los investigadores de la SIJIN, de la Metropolitana de Bogotá, lograran concretar, lograran construir, toda esta escena, hasta llegar a la presunta responsabilidad de John Paul en estos hechos. Y, por supuesto, obtener una orden de captura. Pues siempre, César, dicen que el éxito dependerá de los detalles. Pero miren que justamente, y ustedes deben conocer esta noticia, pues, Medicina Legal revela el dictamen final del crimen de Valentina. Y fue atacada mientras dormía. Este es el último reporte, César, porque se han conocido, pues, por supuesto, informes de Medicina Legal. Pero ya este es el más reciente. No sé si lo puede decir, Felipe. ¿El determinante, tal vez, para la investigación? ¿Para lo que será el juicio? Es determinante, Diego. Por supuesto que sí. Pero además, vea usted una cosa. Ella murió por asfixia. Ella era una chica, pues, de tamaño mediano, más bien pequeña. Y usted ve a John Paulus. Es un tipo grande. Es un tipo fuerte. Si él acoge a ella durmiendo y le asfixia, no había forma de resistir. Este es un tema que seguramente van a resolver rápidamente las autoridades, porque, pues, las pruebas son realmente irrefutables. Son contundentes. César, sí. Sí, sí, adelante, César. Sí, el dictamen de Medicina Legal, Diego, no conduce propiamente a la responsabilidad de John Paulus. Lo que, digamos, lo que es determinante en el dictamen de Medicina Legal es conocer la causa de la muerte. Porque de nada sirve tener un dictamen de Medicina Legal que diga que la muerte fue natural y entonces tener a una persona procesada si se sabe que la muerte fue natural. El dictamen de Medicina Legal es contundente a la hora de determinar la causa, el tipo de muerte. Y aquí, como lo dijo Felipe, la causa de muerte fue estrangulamiento. Estrangulamiento y una muerte violenta tipo homicidio, es lo que dijo Medicina Legal. Al concluir eso, que fue tipo homicidio, pues tiene que haber un homicida. ¿Y quién sería el homicida? Pues ahí es donde empieza el trabajo de investigación, que se condensa con el material probatorio técnico. Es decir, los vídeos de seguridad, los análisis link, las búsquedas selectivas en base de datos, luego las declaraciones, en fin, todo eso, todas las pruebas llevan a apuntar a un responsable. El dictamen de Medicina Legal lo que ayuda es a confirmar la causa o la forma de la muerte de Valentina, pues en este caso que resulta siendo la víctima. Claro, y Medicina Legal explica que la joven recibió varios golpes sucesivos y contundentes, por lo que se puede determinar que Valentina fue brutalmente agredida antes de ser estrangulada. Pues es espantoso, o son espantosos todos estos detalles que se vienen conociendo. Pero tenemos un vídeo más, César. Sí. Pasan unas horas, ahí son las 10 y 5 de la mañana, cuando este señor sale de ese edificio del norte y se va a recorrer las calles de Bogotá, termina en la localidad de Fontibón, pero usted tiene otro vídeo que resulta siendo clave en esta investigación. Sí, por supuesto, Diego. Mire, en ese momento en el que sale el vehículo de este edificio en el norte de Bogotá, él, aparentemente en el Waze, ubica el sitio, el establecimiento donde alquiló este carro, que justamente está en la localidad de Fontibón. Entonces, él como que programa su recorrido y dice, me voy para Fontibón a entregar este carro. Ya entregó el apartamento, ahora va a entregar el carro. Listo. Entonces, arranca ese recorrido y empieza a, cuando ya está muy cerca, empieza a buscar en los alrededores. No es que de manera premeditada él ya supiera que iba a llegar a ese parque en Fontibón y a ese container. No, él no lo tenía, eso no lo tenía claro. Sabía que tenía que hacerlo en ese sector y entonces empezó a buscar. Hay varios videos de seguridad, hay varios videos en cámaras en el recorrido que hizo desde el norte de Bogotá hasta Fontibón y empieza, hasta que escoge un sitio. Llega a un parque, ve los containers y se parquea un momento, se baja, revisa el container, lo ve vacío y entonces vuelve al carro, da reversa, abre el baúl, saca la maleta y la arroja en la basura. Posteriormente, entonces, sigue su camino en el carro y llega al establecimiento que se lo alquiló. Deja el carro ahí y, de acuerdo, digamos, a la hipótesis que tienen los investigadores, desde ese punto hasta el aeropuerto decidió irse caminando. Y por qué llegan a esa conclusión, porque en ese trayecto hay una estación de gasolina y él cogió el celular de Valentina y lo botó en una caneca de basura. Ese celular posteriormente lo encontró un vigilante que se lo hizo llegar a la policía. Ese celular está siendo objeto de análisis, de revisión, para mirar si de pronto hay más elementos de prueba que ayuden a establecer la responsabilidad o la presunta responsabilidad de Paul. Y luego pasamos ahora sí a ese video número 4. ¿Y por qué es fundamental ese video? Ahí ven ustedes el de camisa negra y pantalón negro. Él, ahí lo tienen ustedes, claritico. Está nítido, pues. Ahí está. John Paul está en el aeropuerto, está pasando los filtros. Entregó su maleta, se quita la correa, como cuando uno va a pasar por el aeropuerto, vuelve y se coloca su gorra, las gafas, sea lista. Como si no está pasando para él, no está pasando absolutamente nada. Por supuesto, para los funcionarios de control y filtros allá en el aeropuerto, pues tampoco. Porque tan solo unas horas antes, y estamos hablando, él llega al aeropuerto más o menos como a las 5 de la tarde. Más o menos a las 5 de la tarde. 5, 5 de la tarde, 4 de la tarde. Es lo que tengo en el registro que se hizo de la revisión de esos videos. Más o menos a las 4, 5 de la tarde. Es que llega al aeropuerto, pasa todos los filtros sin ningún problema y finalmente logra huir. Porque hay que decir, él huyó de Colombia. O sea, sí se logró escapar. Que la rápida acción de las autoridades, la rápida acción de los investigadores, permitió, y por supuesto, hay que resaltar eso, la colaboración de las autoridades internacionales, de Panamá, de la Europol, de la Interpol, por supuesto, fue fundamental para evitar que él saliera de Panamá. Y ahí lo están viendo ustedes como si nada. ¿Quién lo ve? En ese momento que camina él, seguramente pensaba dentro del coronel. Ya me voy. Pasó los filtros, pasó seguridad, pasó su equipaje y ya iba rumbo a Panamá. En ese momento seguramente tenía la certeza de que había logrado evadir cualquier acción judicial en Colombia. Que su plan había sido perfecto. Claro, claro. En ese momento seguramente él consideraba que su plan había sido perfecto. Por lo que dice César Fechas, los contenedores acá no son, pues digamos, son recogidos por los camiones, pero previamente pasan los recicladores, revisan qué les puede servir. Y si ese cuerpo lo encuentran después, podría haber salido impune la situación. O estaríamos aún buscando a John Paul. Bueno, pues los videos son bastante contundentes. Ustedes pueden volver a ver esta transmisión en todas nuestras redes sociales o entrar a www.semana.com. Allí están para que ustedes los vean y saquen sus conclusiones. Felipe, rápidamente para despedirnos. ¿Qué viene entonces o qué falta mejor? Porque se está legalizando la captura y después qué vendrá. No, pues en este momento están en la audiencia de legalización de captura. Justamente también invitamos a todas las personas que nos están viendo en este momento. Vamos a hacer la transmisión de este proceso. Después de la legalización viene la imputación. Seguramente habrá de parte de él una confesión. Hay que tener mucho cuidado con este tema porque él tratará de negociar con seguridad con la justicia. ¿Por qué? Porque en este caso a él se le va a acusar por feminicidio. Una ley que se tramitó hace un par de años que agrava los delitos contra las mujeres, los delitos cuando son por ocasión de género y la condena en la que se puede tasar para él puede superar los 40 años. Seguramente y con el peso probatorio que tiene encima tratará de negociar con la justicia o buscar una rebaja o confesar simplemente que cometió el crimen, lo que le implicaría una rebaja de su condena. Diego, yo creo que... Sí, no, y ahí es importante, Felipe y Diego, que lo que dice Felipe es correcto. O sea, llega a la audiencia y puede haber una aceptación de cargo. O sea, además, si se ve en cámara, si se ve él mismo sacando el cuerpo, si se ve él huyendo, pues seguramente dice, pues no, o el abogado o la defensa le dirá, no, pues podemos aceptar cargo. Bueno, eso será una estrategia de defensa y parten de la presunción de inocencia, digamos. Pero el feminicidio no tiene rebajas, el feminicidio no tiene... Él puede aceptar la responsabilidad... No tiene subrogados, tiene la razón. Pero no tiene rebajas, es decir, aquí la comunidad lo que puede estar es tranquila de que la condena será ejemplar si se llega a demostrar la responsabilidad y no va a tener ningún tipo de rebaja. Pues ahí está, información exclusiva en Semana del equipo judicial que les entrega a ustedes todos estos detalles. En nuestra página en internet, ya la saben ustedes, www.semana.com pueden encontrar toda la actualización permanente, muy pendientes a esta audiencia de legalización de captura que ustedes también podrán ver a través de todas nuestras redes sociales y, bueno, por supuesto, también se enteran de todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Gracias a Felipe, gracias a César y a ustedes por estar con nosotros. Estamos a tan solo un clic de distancia. Nos vemos en todas nuestras redes sociales. Que estén muy bien y que tengan buena noche. Gracias. 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 Gracias.